Buena, buena, ese es caminar. Eso se llama más que real. Por aquí el pez de gozo te va de sin lo camino. Me mira con desprecio la sociedad. Saben que es del orden y que lo soy. Y no estaba cuando me voy a buscar. Es cuando el maíz llega a mi nación. Perder el juicio. Era mi padre, adicto a la basura. Buscaba de mamá. Sin darse cuenta que mi infancia se consume en el vicio. Como el boy con crónica criminal. Me transformé fue de hambre. Y de dolor en los momentos en los que me sentí de alguien. Amarrado, sangrando por el abismo. Correr adonde, a cual salida. Yo conviví con varias pintas desaparecidas. A saber quién es el bueno y quién es nadie. A cuanto vale una vida yo vale la calle. A las palabras que son muchas y tan delicadas. Le aprendí a tener amor a esa cubica y sus parcias de pulgas. A cuchillos oxidados. Al buque de la basura y del alco y barato. A las ratas que no le diaban mi cuarto. A los paisas, calentos y costellos que mi ropa se achacaron. A ese inquilinato. Donde vinimos con agua, arroz y en el patio. Historia residente del barrio precario. Dime esa extraña. Más que real no lo dudes en la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes en la élite del rap. Más que real. Más que real no lo dudes en la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes en la élite del rap. Rap, 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 rap. Del triste dolor de los pobres le hablo. Aspirió otra vida y nunca más volvos malos. Mandolero del suburbio esclavo. No soy profesional rapero del bajo barrio. Deambulando callejones y escalones. Viejos las son portales en mis intenciones. Como el buitre, largas sesiones de flores. Producido por Macari cabrones. Buscando la fuerza por el buen camino. Al amor de la vida. Dame mala vida. Un final amargo, una semilla desaparecida. Que los flores serán sus frutos. Una novela real, mentira. Una corta guita por una niña partida. Trata de estar bien para no sufrir. Trata de reír. Y pide una sonrisa. Mira con pasión. Al bailar rey y esto. Quiere ser sensual. Ella sufre por un hombre que le daba el trato. De la masa y de la ciudad de relato. Donde no hay televisor ni carne en el plato. Donde los sueños de un niño son de la Navidad regalos. Que papá Noel y el niño Dios. No se olviden nuevamente de mi barrio. Otro año. Ilusiones de antaño. Perder cual juicio. Sin apostar somos pobres o millonarios. Buscando la puerta. Cruzando camino. Deambulando por el incierto destino. Vida o muerte o me botino. Vida o muerte o me botino. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Es el aire del rap, 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 rap. Más que real no lo dudes. México. Más que real no lo dudes. Querétano. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Familia. Gracias a Dios y a usted por estar esta noche en este lugar. Dios los bendiga.